No son pocos los que creen que 100 años de soledad es el mejor libro jamás escrito. De hecho, aunque seas muy avanzado en la literatura y no comulgues con García Márquez, resultaría un poco necio negar la importancia de esta obra no solo en el terreno de la literatura hispanoamericana, sino como un producto folclórico de la patria grande. Con todo, 100 años de soledad es un libro que incluso como objeto genera atracción. No hace falta repetir mucho este concepto si entendemos que cada cierto tiempo se hace un ejemplar conmemorativo y este siempre es un éxito de ventas. O incluso en las subastas de libros donde la gente puja y paga miles de dólares por el placer de tener una primera edición, aun cuando esta no estaba del todo corregida y había salido con la portada que el mismo García Márquez no quería que sea publicada. La siguiente historia es una prueba más del culto que mucha gente le rinde a 100 años de soledad, Los sucesos ocurrieron nada más ni nada menos que en Colombia, el país de origen del autor, en la famosa Feria del Libro de Bogotá, el año pasado. Para la ocasión, un librero y expositor llamado Álvaro Castillo decidió prestar lo que sería el ejemplar más preciado de su colección, una primera edición autografiada y dedicada de 100 años de soledad, un libro que había perseguido por años hasta que al fin lo pudo comprar un día del 2006 en Montevideo, Uruguay. Para Álvaro Castillo, el libro vejero, como ayer y como siempre, su amigo Gabriel, decía la inscripción firmada de puño y letra del Gabo en la primera página. Cabe destacar que la Feria de Bogotá, por motivos del reciente fallecimiento de García Márquez, había dedicado el evento en su memoria y más aún, tenía un pabellón llamado Macondo, donde se exhibía el libro en una vitrina cerrada y con tres guardias que lo custodiaban mañana, tarde y noche. Sin embargo, a una semana de abrir la Feria, misteriosamente la primera edición del libro publicado en 1967 por la editorial sudamericana, cuyo tiraje solo constaba de 8.000 ejemplares, había desaparecido sin dejar rastro alguno. Álvaro Castillo recibió la llamada de la policía, no podía creer lo ocurrido. Consternado, le costó reunir las fuerzas necesarias para presentar la denuncia un día después. Mientras tanto, la noticia del robo se difunde por todos los medios de comunicación, el país se paraliza y a través de las redes sociales se promueve una marcha para pedir a los ladrones que devuelvan la novela. Mientras tanto, la policía inició las investigaciones como si se tratara de un asesinato, aunque advertían que no tenían sospechosos, y aunque revisaban todas las grabaciones, tampoco se explicaban cómo justo en el pabellón Macondo no había una sola cámara que apuntara a la vitrina donde se exhibía la novela. Con todo, la campaña de búsqueda rendió sus frutos. Una semana después, el libro fue aliado en el barrio de la Perseverancia, en el centro de Bogotá, abandonado por los ladrones que pretendían venderlo en el mercado negro por cerca de 60.000 dólares. Pero lo verdaderamente intrigante viene a continuación y muy pocos medios han hablado del tema. El libro no se encontró en las mismas condiciones que fue sustraído. Al parecer, casi todas las páginas llevaban tachaduras y marcas que identificaban el oficio de un corrector de estilo. Anexo al libro, se encontró una carta escrita por un grupo de correctores llamado Columna Móvil Cleóbulo Sandoval, tomando prestado el nombre de un famoso lingüista colombiano, quienes afirmaban que habían tomado la novela para corregir errores imperdonables en el uso del castellano que se han perpetuado desde su publicación. El texto de la carta había sido redactado impecablemente, con todas sus comas y todas sus tildes. El mensaje, además, condenaba el uso de palabras como que se había popularizado en buena medida por la acogida de la obra de García Márquez, sembrando así una de las semillas de la decadencia moral de esta sociedad, rezaba la carta. Al entrarse de esto, Álvaro Castillo, resignado, dijo de la misteriosa agrupación, Sin embargo, días después en conferencia de prensa, Castillo parece haber cambiado de opinión, porque anunció que donaría el libro a la Biblioteca Nacional de Colombia. Según él, porque la obra le pertenece al país y a todos los colombianos que demostraron su indignación tras el robo. Si este video te gustó y quieres ver otros parecidos a este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. También puedes comentarme abajo en la caja de comentarios, ustedes saben que yo siempre les respondo absolutamente a todos. Se despide a ustedes, su amigo José Aguirre, y espero verlos en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.